Hola chicos, soy Mike Editor y antes de empezar con el vídeo quería recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un link a mi servidor oficial de Discord Ahí encontraréis un montón de gente con la cual podréis compartir vuestros intereses y hablar y hacer amigos Pero sobre todo lo importante es que por ahí voy a estar moviendo un montón de retos y concursos que voy a grabar en vídeos, ¿vale? En los cuales quiero que participéis, por ejemplo, hace unos días grabé un reto en el cual los ponía unas trampas y tal Y el que el primero que lo superaba pues se llevaba un premio, pero por desgracia se me grabó mal el sonido Sí, así de torpe soy, no sé grabar Por eso mismo dentro de nada repetiré ese reto y también haré muchos otros como el de 100 suscriptores en Sky Vlogs Pero con muchas cosas divertidas y quién sabe si ganas ese reto te llevarás un premio además de ser en el vídeo Únete ya mismo al servidor de Discord, lo tienes en la descripción ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy Mike Crack y estamos de vuelta en Ultima Tech Chicken Horse con el severísimo Spartan y el inútil de Raptor Nooo No mington ¡No, y no pilla ni la moneda! No sabe jugar A ver Raptor, o tape hacia el juego El juego va a la siguiente tienes que llegar hasta esta bandeja No te creo, no te creo Me salvo, me salvo ¿Cómo se ha salgado? ¡Eh! ¡Que ha robado! No te creo ¡No lo intentes! ¡No lo intentes! ¡No lo intentes! ¡No puedes luchar contra la gravedad de ese cuerpo! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo por el elefantito! Bueno, el juego va a llegar a la bandera Pero para no podérselo fácil al elefantito Podemos ahora, entre ronda y ronda, poder trampas Porque me voy a poner una mina para que no pueda pasar eso Vais en contra del elefantito porque es el mejor ¡No le da la vuelta que si no es imposible! ¡No le da la vuelta eso que si no es imposible! ¡No le da la vuelta! ¡Pumba! ¿Esto que se hace? ¡Ah! ¡Sui! ¡Baja! El que llega antes dan puntos hasta así que... ¡Se ha muerto, tío! Es que no se puede jugar con eso, eh Buenísima. Y bailo. Vas a caer en mi mina Te meterás con la gravedad Para que tú no bailas así de severa ¡Sí! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Estoy bailando! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los bombaches ¡WOW! 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 ¡DAMOS LIKE AL VIDEO! ¡LAMO CARENA! Buena, Esparta, buena ¡Aquí sigo yo bailando serísimo! ¡Que te calles! ¡Para que empate! ¡Sí! ¡Empate! ¡Yo también quiero llegar ahí! ¿A dónde? ¿Hasta el final? ¡Yo voy a seguir poniendo minas! ¡Que la minas me ha ido bien! ¡A mí la mayonesa esta no me gusta! ¿Mayonesa? ¡Que no es mayonesa! ¡Que es miel! ¡Miel, mayonesa! ¡Es que a mí la minas no me gusta! ¡Cuido que la minas! ¡Cuido que la minas! ¡No! ¡Que se divirtió el tío! Oye ¿puedo subir a esto? ¡Aaah! ¡Y tú! ¡Buenísima raptor! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Yo creo que tendríamos que tener un handicap Porque el pobre raptor no puede hacer nada O sea, ¿tú lo has visto? Un handicap, como un handicap No podemos, no podemos sprintar Va, va, sin sprintar, sin sprintar Me voy a poner, para ponerlo más fácil, le he puesto ahí un madre Venga raptor, empieza tú Venga, tú puedes raptor ¡Lo he hecho! ¡Que cambio de color y todo! Nunca nadie había confiado en raptor Esparta, nueva ventaja Handicap, tenemos que llegar con la moneda Esparta, handicap, handicap Si no llegas con la moneda, no podemos Pero que la moneda esta... Pero... ¡Es muy bonito! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Coder! ¡Es inútil! A mí me han aplastado, yo como soy más grande ¿Qué? Que han dado puntos extra por inútil Yo creo que ha sido por pena, eh A ver, esta planta... ¡Qué! ¡Eh! ¡Oye! ¡Pero! Bueno... Que se le vaya Mira, mira Una flor para otra flor Que asco, chaval Pues un barril... para la gorda de tu madre Pensaba que me ibas a decir Un barril para otro barril Acércate, 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 Desparta Me la provoco, yo la provoco Y a ti te pega Yo la provoco, venga, venga, Desparta ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero si te ha dado! ¡Si te ha dado! Uy, 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 uy Recuerda, recuerda el handicap Tenemos que entrar, tenemos que ir con la moneda, eh Y sin correr, no me cago la leche No, no, correr es muy difícil Correr si se puede correr Pero como pillar la moneda, esta ¡Oh! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No! ¡No! ¡No la tengo! ¡Vale, vale! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡A ver! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Cállate! ¡No me pongas nervioso! ¡No me pongas nervioso! ¡Ahí espanta! ¡Ahí espanta! ¡Uy, espanta! ¡Se balancea! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Estás salvado?! Si, yo sigo cantando porque sé que vas a perder Se balanceaba, pobre la tela de una baralla Como es ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se encombe la de cuenta esa? ¡Qué asco! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué he hecho! ¿Qué? ¿Qué le han dado 4.000 puntos? No, se acabó Se acabó, se acabó lo que seaba Chavales, aquí voy a entrar En modo ultra hardcore Así, así, pues te lo quito ¿Y ese qué hace? Que no sabe ni lo que está poniendo Mira, mira la cara, mira la cara Mira, mira la cara, estaba deprimido Que no puedes, tienes que ponerla sobre algo Mira, ahí está contento Contento, triste No puedes ponerla ahí, no, que la pongas en una superpidia Pero en un suelo, contento Ya os digo, eh, no me llaman mapache crack por nada Mira, mira, por esto me llaman mapache crack Ahora, ya está Así lo hago yo, así lo hago yo Así lo hago yo y me va a la... Triturado, oye, ¿cómo llegaría a los anjo? Oye, a ti te han regalado a los putos Oye, huele bien mi trasero, esparta Porque me gusta que no vuelas Ahí va, esparta Raptor también quiero leer Raptor también quiero leer Ven aquí, raptor Vente con nosotros Hostos, chaval De ahí no sabes vivo De ahí no sabes vivo Acepta tu destino Vas a ser tecurado Ponle música de picar No, 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 no ¡Tú no vienes! ¡Tú no vienes! ¡Tú no vienes! ¡Tú no vienes! Espera De un puñetazo a una bola Para eso te hubieses quedado liéndome el trasero como el esparta Oye, pero, ¿por qué le han dado puntos? ¡Oye! ¿Qué? ¡Me han dado puntos por trampa! ¡Vamos! No puede ser, acabo con el gancho ¡La victoria! ¡Moneda! ¡Viene mi remontada! ¡Viene mi remontada! ¡Viene mi remontada! ¡Aquí! ¡Venga va! ¡Acepto! ¡Doble moneda! ¡Acepto el desafío! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Las tengo las dos! 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 ¡No, Esparta! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Si haces eso vas a ganar! ¡Tienes que dar una! ¡Una oportunidad al reptil! ¡Que es muy inútil! ¡Vale, vale! ¡Nunca tuvo una oportunidad! ¡Lo voy a intentar hacer como tú, Mike! ¡A ver cómo! ¡De una corrida! ¡No lo mantienes! ¡No! ¡De una corrida, no! ¡De una corrida, no! ¡Bueno! ¡Esta ronda es como si nunca hubiese pasado, chicos! ¡Exacto! ¡No me habéis visto! ¡Me gusta cómo piensas! ¡No lo compliquéis más porque no ha pasado! ¡Ah! ¡Si no se puede complicar! ¡Vaya, va! ¡Porque! ¡Porque Raptor no se lo pasa! ¡Lo tenemos! ¡¿Qué haces?! ¡No se puede llegar a las monedas! ¡Atraba por saco! ¡Sí se puede llegar a las monedas! ¡No! ¡Tápalo! ¡Tápalo! ¿Qué haces? ¡Raptor eso! ¿Qué haces? ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Llegamos! ¡A las monedas! ¡Vamos! ¡Pero deja de repetir! ¡Me la juego! ¡Que ha llegado el Raptor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Raptor ha llegado! ¡Llegó el Raptor! Se han alineado los astros, chaval, para que llegue el reptil ¡Es guay porque esta es la mía! ¡A ver cómo subes! ¡Estoy nervioso, estoy nervioso! ¡A ver cómo subes! ¡Puedo jugar con mis nervios! ¡Mira! ¡Vale, vale! ¡Te tapo, te tapo! ¡Tengo! ¡No! ¡Que dejas de taparme, gordas, Kerasa! ¡Rata sucia! Sin insultar, eh! ¡Me están metiendo la trompa por donde no! ¡No ves! ¡Estoy! 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 ¡Luecas! ¡Te da solo cuenta que tú mueras con mi mina! ¡Si mueras con mi mina, he ganado! ¿Sabes qué? Que si yo gano, no nos da puntos a ninguno ¡No! ¡Pero mira las monedas, pringao! ¡Pero, tío! ¿Por qué has tenido que ganar? ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Era mi momento! ¡Era vida o muerte! ¡Hala! ¡Ya sé cómo complicar esto! Oye, ¿puedo poner esto mirando hacia nosotros? Sí, eso es lo que voy a hacer yo. Mira, lo voy a poner aquí para que el raptor no pueda llegar. Yo lo voy a poner aquí. ¡No! ¡Ay no, pobreza! Ya sé cómo subir. Ya sé cómo subir. Ya sé cómo subir. Mira, el raptor no sabe qué hacer. Está triste. Contento. ¿Qué? No, nos lo ha solucionado el raptor. Que listo es, eh. Que listo es. No, 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 no. Uf, uf. Estoy vivo. Oye, ¿y las monedas? Que las hayas llevado antes. ¡La he conseguido! ¡Soy buenísimo! Oye, es que se ha vuelto pro el raptor. A ver, a ver. Nos la pasamos todos y así a raptor no le dan puntos. Exacto. Ahí está. ¡Hola! ¿Qué tal, raptor? ¡Uy! ¡Uy! Tío. No me lo creí. No me lo creí. ¡Que tonto! ¡Que tonto! ¡Que tonto! ¡Cayó! ¡Cayó a cámara lenta! ¡En plan! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que, que, que, que! ¡Que me gana el raptor! ¡Que me gana el raptor! ¡Tres turnos! ¡Tres turnos! ¡Tres turnos! Si en tres turnos gano, gano. ¡Y si no, también! Hombre, hombre, claro. Si ganas, ganas, lógicamente. Me voy a poner aquí. Esto no se espera nadie, eh. A ver cómo pasas. ¡Hala! ¡La monedita! ¡Tengo, tengo moneda! ¡Tengo moneda! ¡Tengo moneda! ¿Oye, por qué siempre se le da la moneda? ¿Pero se han hecho idiotas? Que solo se puede pasar. Jajaja Jajaja ¿Y ahora qué? en la vida de todo elefante que tiene que afrontar la vida calla y dame con la trompita empujame con la trompa ahí la tiene 1,2,3 uuuy mi culo que sigue vivo y moneda espera espera que no se puede que alguien ha puesto una mina ahí alguien muy lista ha puesto una mina que hace chicos quedan dos rondas si en dos rondas nadie consigue pasar gano yo osea hacer lo posible como lleva el raptor mas puntos que yo tío pues porque se la ha jugado mejor se le da puntos por inutiles se me ocurre ah 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 eso esta bien mira mira el raptor esta siempre poniendo trampa es el peor de todos pero le encanta poner trampa a ver a ver y no quiero ganar ya de esta tengo la moneda te la tiene el raptor te la tiene el raptor la moneda raptor muere muere llame la moneda para quedarme con tu moneda ha sido facil no te creo quería la moneda antes que tu vale no me juzgues no me la vi venir esa a ver si consigo la moneda entre eso y que voy a quedar primero yo creo que ha ganado ya yo creo que he ganado ya espacio patrocinado por danicraft gracias por a mira steam a a como te lo haces pasar por debajo desgraciado yo que se ah que tenia que saltar tenia que saltar lo rojo vale ultimo en el ultimo la jugamos toda te voy a ganar me la paso ya esta voy a abrir camino me voy a abrir camino abranme camino no 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 lo hagas no raptor a ver me lo paso con moneda me lo paso con moneda me da igual porque me lo paso primero camino libre yo creo que he ganado no mi moneda raptor que haces estas bien ahora si sigo ganando nooo gane 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 el que ganas gay bueno chicos que os ha gustado mucho el video si queréis mas videos con los animales locuelos con los animales locuelos dar like may may cuantos likes piensalo piensalo espera 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 que se me ocurre un reto mejor a ver si consigo subir hasta aqui pues eso dar like al video y si conseguís 200 mil likes jugaremos este mapa de tsunami santi utakus 200 mil likes nooo nooo al menos se ha duchado el reptil si eso que si yo colo 12 colo julio que la no este que se sugerí ¡Gracias!